El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que el golpe de Estado ocurrido en Bolivia se registró el 20 de octubre con el fraude electoral que pretendía perpetuar a Evo Morales en la presidencia de ese país. Sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el tribunal electoral desjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. ¿Quién de ustedes acá está a favor de los fraudes electorales? ¿Quién de ustedes acá está a favor de que se roben las elecciones? ¿Quién de ustedes acá está a favor de esta forma de autogolpes? Eso sí, es volver a las peores épocas del hemisferio. Eso sí, es absolutamente condenable e inadmisible. Es muy triste, es el horror de los horrores, es el despropósito de los despropósitos. Que se arroje el legado político del primer presidente indígena de Bolivia por la borda de un autogolpe. Duele en el alma. He escuchado algunas críticas a nuestro trabajo, de un lado y del otro. Las mismas son bienvenidas generalmente. Algunas no, en este caso. La vergüenza no es de la OEA que descubre un fraude electoral. Es de aquellos que lo cometieron. La vergüenza no es de la OEA que hace un informe técnico irrefutable. Es de aquellos que quisieron burlar al pueblo. La sangre en las manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral. La OEA no dio un golpe de Estado. Y eran un golpe de Estado quienes se robaron la elección, declarando un triunfo en primera vuelta. Situación que se mantuvo aproximadamente por 20 días. No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar una elección. No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar la soberanía. No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar el poder. Ese pueblo, hoy en busca de la soberanía perdida, comenzó a tratar de recuperar la institucionalidad y la democracia.